Desde noviembre del 2012, el presidente municipal capitalino Mario García Valdés decidió formalizar una denuncia en contra de su antecesora Victoria Labastida Aguirre por presunto uso indebido de fondos públicos que superan los 600 millones de pesos. Según un desglose que ha realizado la actual Contraloría Municipal de los Ramos 33 y 20, no se encuentran más de 60 millones de pesos, fondos que presuntamente fueron desviados por el ex tesorero municipal Agustín Soberón Álvarez, a quien este medio de comunicación encontró por casualidad a las afueras de un reconocido restaurant bar de una plaza comercial del oriente de la ciudad, y a quien se le intentó entrevistar para que ofreciera su punto de vista acerca de estas acusaciones. El exdirector se negó y llevadió las cámaras de noticieros Televisa. El ex tesorero municipal Agustín Soberón iba acompañado de dos personas, una de ellas el ex subdirector de comercio Luis Revueltas Ponce, quien impidió con agresiones verbales y al equipo humano y técnico de esta empresa seguir realizando su labor informativa. Fueron cuestionados del por qué no permitir el trabajo de este equipo de comunicación, pero se negaron a responder. Nuevamente, este reportero intentó establecer diálogo con el ex funcionario capitalino, quien no respondió a los cuestionamientos y manifestó su enojo. Una vez que evadió las preguntas sobre los presuntos desvíos de fondos y cirugías estéticas, arribó a su vehículo de modelo reciente y abandonó la plaza comercial. Enrique Pintor, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa